Esta es la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat de Barranca Bermeja que arriba a su aniversario número 22. Bueno, significa muchísimo a nivel personal, a nivel familiar y más a nivel municipal. Creo que es una gran labor y sacar la cara por el pueblo que uno ama mucho y de la cual uno es parte. Por eso es muy valioso esta gran responsabilidad que tenemos como la educación. Invitados internacionales y el grupo de danza folclórico Tierra y Fuego de México han engalanado esta celebración. Bueno, hoy el acto, el primer momento es una ceremonia religiosa y seguido tenemos los invitados de México del grupo folclórico Tierra y Fuego que viene en un caminar por todo Colombia y que su primer parada es aquí en la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat. Y posteriormente a eso, pues algo más familiar que es la participación de mis estudiantes a través del folclor, con las tamboras, con la danza, como es lo que nos identifica aquí en Barranca Bermeja. Con actos religiosos, artísticos y culturales en el coliseo de la institución se ha celebrado esta especial fecha.